Diciembre 11 del 2014 ¿Cuántos años? 37 Bueno, ahora sí, Andrea, ¿qué esperas lograr hoy? Reconocer de pronto el temor que tengo frente a la autoridad y me bloqueo. Tengo muchas capacidades, pero hay ciertas autoridades, ciertos prototipos de autoridad que me bloquean. Y me impiden como ser en realidad, dar lo que puedo dar y ser lo que en realidad quiero ser. Otra situación es que estoy poco perseverante. Yo fui religiosa 7, 10 años y lo que hace que salí, estoy aquí en este círculo porque salí e ingresé a este colegio, estoy bloqueada. Yo estoy poco perseverante en las cosas. Tengo como el gran deseo de salir adelante con mis cosas, pero me siento bloqueada. Siento los temores como que no voy a ser capaz de llegar al final de las metas y los proyectos que me quiero lograr. Tengo un problema de columna que surgió tal vez en la adolescencia, le atribuyo a ese tiempo una hernia discal en la L4 y L5 y ahora está comprometiendo la primera sacra. Entonces me tiene a veces mal, hago dietas para adelgazar, pero inmediatamente es una ansiedad que manejo, que quiero es estar comiendo y aunque me limite la comida, siento que me engordo. Me engordo y acabé, mi niña tiene ocho meses, acabé de tener una bebé y me siento a veces muy limitada porque yo me he quedado sin caminar hasta un mes. Entonces esos son temores que yo tengo frente a mi niña también, que la pueda cuidar, que pueda jugar con ella, una cantidad de cosas que me tienen mal y me ponen mal. Y estoy haciendo aquí un gran esfuerzo por superar esos temores de que no pueda yo brindarle a mi niña en cuanto a mi estado físico, lo mejor. ¿Y la verdad yo trago otro disco para hablar? Primera vez en la vida que me toca enfrentar la realidad de verme económicamente tan estrecha porque le digo yo no sé si son esas mismas situaciones. Estoy en cuenta, adquirí una cantidad de compromisos que no supe a qué hora fue eso, ¿sí? Y no son cosas malgastadas, ¿sí? Sencillamente fueron malos movimientos y que como ahora con la atención de mi bebé, tengo renunciado a una jornada de la tarde, entonces lógicamente el sueldo diminuyó. Entonces eso me bloquea. Verme como tan estrecha y que uno no tenga lo que uno se merece en el momento, eso a mí me pone muy mal. Y yo veo el esfuerzo de mi esposo que también está fallando su situación económica porque ha desmejorado mucho la empresa en la que él está hace más de 10 años. ¿Y qué trabaja? Él trabaja en la parte de estilo. Yo lo conocí a él en un club y está en la parte de estilo ahora, pero le digo que la empresa ha desmejorado muchísimo. Él es contratista ya, pero afortunadamente no es, sin embargo uno no se puede quejar, pero lo que le digo, esos compromisos hacen que todo se absorba y que nos lleguemos a cabo nuestros proyectos. Esas son situaciones que a mí me ponen mal y que a veces me bloquean y que mis proyectos y mis metas, el emprender, a veces me veo como que no me arriesgo a hacer, a dar más de lo que yo tengo. Entonces eso para mí ha sido frustrante. La relación con mi mamá, mi mamá y yo somos agua y aceite. Mi mamá no es una persona profesional, ella no, el nivel de cultura de ella es bajo, sin embargo tiene un don de gente, es especial. Pero somos el agua y el aceite, ella en nuestra personalidad choca rotundamente con la de ella por muchas cosas y tal vez porque yo no le perdoné, inconscientemente no le perdonaba a ella su estilo de vida que tuvo en un tiempo. Hoy en día me pongo a mirar y fue la necesidad que la llevo a ella a adorar como broma, no soy quien para juzgarla y gracias a Dios me tiene acá, ¿cierto? Pues sin embargo siento que todavía esas situaciones me molestan mucho y que me tuvo que dejar con mi tía a la edad de los nueve años y que todo se sabe que la familia a veces es cruel, me decían que ella me había abandonado, ¿sí? Entonces son situaciones que de una u otra manera le hacen a uno, le trabajan a uno ya inconscientemente. ¿Cuántos años tenías? Nueve años. ¿Y cómo llama la tía? Fabiola, mi tía Fabiola, me quedé con ellos y mi abuelita Virgenina, una situación muy difícil porque es una familia muy compleja. Mi mamá, gracias al Señor, nos acudía ya de una u otra manera porque mi mamá al fin y al cabo se separó de mi papá, mi papá murió. Bueno, son situaciones muy complejas que uno dice gracias al Señor estamos aquí, pero con todas estas falencias, ¿cierto? Yo siempre he pensado que uno tiene derecho a vivir mejor, a estar mejor emocionalmente para que uno pueda emprenderte ahí en adelante tantas cosas en la vida a las cuales tenemos derecho y nos merecemos. ¿Y en qué comunidad estuviste? En Hija de Nuestra Señora de la Misericordia, es una comunidad colombiana fundada por Monseñor Miguel Ángel Huiles. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y llegaste a ser novicia? En Hija de Nuestra Señora iba a ser los votos perpetuos, pero vi que no porque yo no sirvo para estar en un lugar, me ha tocado últimamente, que eso para mí es muy duro, yo no sirvo para donde, estar en un lugar donde uno le acabó la risa, ni con alguien cuando uno ya se le acabó la risa. No, ya, es que uno nació para ser feliz, uno porque tiene que atar a cosas o a personas o a lugares cuando uno no está desarrollando en realidad a plenitud su vida. Sí, entonces, amo mucho a mis hermanas, amé mucho la vida religiosa, pero vi que no, que no era el espacio. Por ahí no era. Por ahí no era. Diez años estuve allá y es que con las puertas abiertas y es que para atrás, bueno, espera, yo ya no me voy por allá. Ay, hágale, vocaciones tardías. Ya le ayudo. Ay, y ahora con una hijita, no, eso es otro cuento. Son situaciones difíciles, ahora la hijita, que venga mucho, mucho tiempo. Hágane, le consigo un hábito nuevo. Ay, no, no deje así. Ahora soy emocionada, antes con la ayuda del señor nos permite tener otro compañero para Elizabeth. Ah, bueno. Sí, sí, definitivamente. No sé, ¿qué más le digo? Tristezas. No poder darle a mi mamá, no poder tener nosotros, lo que le decía ahorita, la manera de estar mejor, de tener tranquilidad en cuanto al económico y no poderle dar a mi mamá una mejor calidad de vida, aunque ella vive bien, ¿sí? En medio de sus falencias, en medio de tantas limitaciones que hay, sobre todo a nivel, yo no he hablado de tanto de las económicas en el sentido de ella, sino a nivel personal. Tiene tantas limitaciones que la bloquean y que no le permiten ser del temor a llegar a la edad adulta. Ella le teme mucho a eso. Entonces son cosas que yo quisiera tener la manera de tener a mi mamá bien, de estar bien con ella, de poder que ella se sienta bien y sobre todo de tenerla alabiar de todo el afecto sin la preocupación de que vamos a estar chocando, somos lo que le digo, somos el agua y el aceite. ¿Por qué? Pero he aprendido poco a poco a aceptarla, ¿sí? Porque eso ha sido un proceso, el aceptarle a ella su manera de ser mamá bien. Mamá es la mujer relajada, que si le cayó la casa, le cayó todo, ¡ah, no! Ella es tranquila. Y si vas a visitarla, se siente. Y se sienta contigo desde las 7 de la mañana hasta la hora que sea. Ella es muy tranquila en ese sentido. En cambio yo soy más estresada por eso, pero mami, mira, que hay que hacer esto, hay que hacer otro. Eso ha sido otra situación que a mí me ha puesto muy mal y muy triste, que yo procuro ser muy aseada siempre, tener mi casa súper bien limpia. Mi esposa me conoció así. Y ver ahora que yo no puedo ponerme a trapear a barrer porque inmediatamente el dolor en la columna, en las piernas o en la pierna derecha, sobre todo que es donde se concentra más el dolor, le digo que eso para mí es frustrante. A veces me desespero tanto de yo ver mis muebles con polvo que yo me comí, porque me desespero, eso a mí me estresa. ¿El dolor? En la pierna derecha se me refleja todo el dolor de la columna. ¿Pierna derecha? Todo, todo. Pierna derecha, el muslo, todo y parte del pie aquí en esta parte aquí encima. Ahí se me refleja todo el dolor y a veces esos días, hace que 20 días, tuve un episodio que cogí la niña, ahí venía pues lo más de bien, me hicieron unos bloqueos en 6 puntos de la columna. Y fui a coger la niña, afortunadamente di dos pasos, fui a la mitad de la cama y caí en la cama con la niña. Pero digo que yo me quedo así, tiesa totalmente, perdóname la expresión, pues que no me puedo mover, porque me quedo ahí paralizada, que ni un dedo puedo mover. Yo lo único que hice fue sostener mi línea contra el pecho y ahí quieta, entonces a los gritos llamar, menos mal ahí están las cuñadas y todo, menos mal es tenerla, ya hemos llegado, pero no, casi que no me enderezo, casi que no me enderezo, fue el último episodio, pues que te das fuerte, he venido a raíz de ese día o nuevamente con el dolor en la pierna, es por algo, pero he estado. Entonces eso para mí es muy frustrante, yo digo, Dios mío bendito, dame la gracia de uno poder estar con mi hija, es que tiene ocho meses y yo la edad que tengo también, sé que la querrá mucha gente alrededor, porque tiene mucha gente alrededor que va a amar mucho a mi niña, pero no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo, ¿verdad? ¿Tu relación con Jesús fue buena? Sí, sí, en medio de mis limitaciones, sí, me enamoré de monja, yo me enamoré de monja, pero fui muy clara, sí, fui muy clara, fui muy clara, sin embargo, hubo un momento en que él estaba dando largas al asunto, pero como que de una vez cortamos ahí, sí, cortamos. Hubo un momento, hubo un momento que ya me perdí, fui yo un poquito, cuando dije Jesús me refería a tu papá de crianza. Ah, bueno, perdón, dice habla de Jesús de Nazaret, sí, también, el poco tiempo con papá fue bueno, fue bueno, y yo creo que idealicé también como esa relación de, que hubiera querido que hubiese una presencia de padre más permanente, sí, yo creo que tuve una carencia, aunque era muy bueno, fui muy carente de un papá, he sentido eso, sí. Listo, bueno, ¿quién ha muerto que te haya afectado? En la adolescencia, yo tuve una ruptura afectiva, que yo te puedo querer mucho, pero yo hago una fe y por donde te llamo, entonces paso por una mujer muy solitaria, ingrata, que no llama a sus seres queridos. Mantengo un desapego con todo porque siento que a raíz de lo de mi mamá, a raíz de lo de los abuelos, el vínculo con un novia me llevó, el desprenderme de la familia, de ese núcleo familiar, tías, tíos y todo, porque ella me llevó a vivir a Uramán. Eso para mí, yo dije, ¿uno para qué quiere? Yo me bloqueé, yo una vez me negué y dije, ¿uno para qué quiere? Si el día de mañana no van a estar, sí. Entonces fue una negación muy grande que yo me hice también, he tratado de superar eso, pero no ha sido porque a mí me asusta querer a la gente. Yo ahora a mi esposa es como lo hago, diciéndome, falta ver que tan consciente soy de las cosas, diciéndome que un día tal vez no va a estar, sí. Siento que no me doy a las demás personas, a las amigas, justamente por el temor de que el día de mañana no van a estar. ¿Cómo se llama tu esposo? Carlos Mario Yarsi. Carlos Mario Yarsi. Entonces eso es lo que a veces me permite tener como unas relaciones fuertes también en cuanto a amistad y a mí a veces me pesa eso, porque yo digo, yo tengo muy buenas personas que están a mi alrededor que quieren ser mis amigos, pero yo cogerles inconscientemente, yo muy conscientemente cogerles, pongo hasta aquí. Ay, vamos a la cara de toma. Ay, no, 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 no. Y otra cosa es que me gusta ser amplia con la gente, entonces a veces me doy limitada en mis recursos económicos. Y yo digo, no, pues, uno carrativo que le estén brindando a uno. Ah, pero esposo es boba, que no. Y yo, no, no, no. Entonces eso también me limita a que entre a entablar la relación más con las personas que están así, que son mis amigas y mis amigos, pero que yo mismo le pongo la barrera. Entonces paso por Ingracia. Eso así, ¿qué más era? Los abuelos, ¿cómo era la relación con ellos? Bien, sobre todo los maternos, porque los paternos no los conocí. ¿Murieron los dos? Sí, ya mi abuelo murió en el 94 y mi abuelita en el 2002, sí. ¿Cómo se llama? Eh, Eleuterio, Eleuterio Mese y Virgelina Rodríguez. ¿Y cuál? Virgelina. Eleuterio y Virgelina. Los abuelos maternos. ¿Y eran de aquí y me llenó de dónde? No, ellos eran, mi abuelita era de Barbosa y mi papito de Copacabana. Pero en la circunstancia, en esa época, fueron a dar a Segovia. Yo soy nacida en Segovia. Aterrador porque la familia mía, la familia de mi mamá, tuvo la manera de vivir muy bien. Papito tenía una finca enorme, pero desafortunadamente las condiciones, saben que ese pueblo es aterrador en cuanto al oro, en cuanto al alcohol, y en cuanto a la promiscuidad, pues porque eso es una cosa de locos allá. Desafortunadamente mi familia, la familia de mi mamá, mis tíos, mis abuelos, fueron víctimas de eso. Se quedaron sin nada, esa es toda la parte de lo que era la finca, peleándose unos por otros. En fin, mamá le da gracias al señor que salió de allá, que nos sacó a nosotros de allá. Una familia con unas situaciones conflictivas muy grandes. Esa familia mía, por parte de mi mamá, esa familia es un conflicto. Personas muy pocas para las cosas de superarse y todo eso. Entonces, a mí no me provoca ir por allá. Mi abuela murió. Bueno, en el 2002 fui, es la última vez que he ido por allá. Muy ingrata, tal vez porque mi tío de todas maneras me tuvo mucho tiempo. Siento que he sido muy ingrata, por más que sea, pues siento que no voy a tener prejuicio. Sin embargo, hay algo que como que no. Porque es que uno va, yo siempre he dicho que uno va. Yo no soy mujer de estar diciendo vulgaridades. De tener unas maneras complejas de vivir. Y ellos las tienen, entonces uno para qué se va a ir a contaminar. A veces pienso eso, no sé si estaré errada. El sentido de gratitud que tiene que estar es lo que más debe resaltar en la vida de uno. Sin embargo, no lo he hecho. Todo eso es el más remordimiento. Listo, vamos a comenzar. Bueno, te iba a explicar algo de la obesidad. De la botella, ah, la obesidad. Asumamos que este es el estómago. El alimento entra por la parte superior, sale por la inferior. ¿Qué es la obesidad? El ser humano primitivo fue hecho perfecto. En momentos de abundancia de comida, él guarda energía para momentos de escasez. ¿Y cómo la guarda? La energía que activa las células es el azúcar. El azúcar es para las células, lo que el carbón es para las fogatas. Y el estómago separe el azúcar de los alimentos y lo envía al torrente sanguíneo. La sangre pasa por todas las células del cuerpo y las células toman el azúcar que necesitan. Para tomar esa azúcar hace falta una llavecita que abra la célula. Esa llavecita la produce el páncreas y se llama insulina. Entonces se necesita una llavecita, una molécula de insulina para cada célula poderse abrir y asimilar el azúcar. El azúcar excedente, el organismo la transforma en grasa y la guarda en una célula en el depósito que se llaman adipocitos. Los adipocitos son elásticos. Se expanden. Se expanden y se contraen cuando entregan la grasa que tienen. Bien, supongamos que es diciembre y te excediste en el azúcar, en las comidas, en las grasas, en las harinas. Entonces el organismo empieza por colocar la energía sobrante, el azúcar, en los adipocitos. Y estos se crecen hasta cinco veces máximo el tamaño, máximo. Si hubiera más energía, más azúcar para guardar, entonces el organismo toma una decisión. Aumenta el número de adipocitos. Ya que los que había se llenaron. Supongamos que llegó enero y febrero y ya comes menos, haces más ejercicio, entonces los adipocitos se desocupan. Pero, ¿qué ocurre con los adipocitos adicionales? Ya el organismo no tiene manera de reducir el número. No hay un número que sea el ideal y el organismo lo tenga registrado. No. Ya quedan vacíos, pero quedan. O sea que ya no vuelves a hacer la barbie de antes. Es allí cuando la medicina con la cirugía viene a ayudar. Uno es la liposucción. O sea, un médico con una aguja conectada a una succionadora va aspirando por distintas partes del cuerpo adipocitos a su criterio. Mil de acá, dos mil de allá. ¿Qué más hace la cirugía? Disminución del volumen del estómago. De tal forma que cuando comas sientas que te llenas más pronto. Tengas la comida aquí y te detengas, no sigas comiendo. ¿Y cómo es una cirugía típica? Porque hay diferentes. Una es colocar una banda, un anillo. En el estómago lo dividen en dos secciones. De tal forma que haya un orificio de comunicación pequeño entre la cavidad superior y la inferior. El alimento tarda en pasar. Como tarda en pasar, esta cavidad lógica se llena. Tiene la sensación de llenura. Bueno. El estómago es elástico. ¿Qué ocurre si tú te desmides en las comidas después de la cirugía de banda gástrica? Se expande. Se expande y a la larga pierdes la cirugía. Porque esta parte superior vuelve a quedar... Bien amplia y engancha. La psicología viene a ayudar a tratar de engañar al cerebro, convencerlo de que el estómago fue operado o recortado o se le colocó un anillo gástrico. Y si logramos engañar al cerebro, aunque no haya cirugía real, el resultado puede ser el mismo. Excelente. Con poca comida, tú tienes la sensación de que ya está aquí y no sigues comiendo, que es la idea. Claro. Y algo que a mí me ha perjudicado mucho es que yo entré a la feria y dejé de hacer deporte. Porque trabajaba todo el día. Yo los fines de semana me dedicaba a mí, a mi casa, antes de casarme, hasta el año pasado. Entonces, vea. Bueno, entonces ahora en la relajación vamos a simular, a imaginar que vas a entrar a un hospital donde te van a operar el estómago. Y vamos a imaginar, pero eso es ahora, yo te digo cuándo, el instrumental, el quirófano, las enfermeras, el cirujano. Y en la medida en que imaginemos la mayor cantidad posible de detalles, incluso hasta el olor que hay en la sala de cirugía, tendremos éxito. Excelente. Más preguntas. Usted me dijo que anotáramos algo cuando estábamos allí. Yo quiero ser una gran oradora. Ah, listo, sí. Sí. Sí, muy rico. Sería maravilloso. Quiero ser una gran oradora, o sea, que va a ser oración desde por la mañana hasta por la noche. Yo le consigo un rosario, le consigo las mil letanías, los mil jesuses, los misterios gozosos. No, me veo dando conferencias. Ah, no, entonces no es una gran oradora. Es dando conferencias. Es dando conferencias. Sí. Y tener toda la info para ejecutar mis proyectos. Ay, sí. Yo no sé por qué me bloqueo y no sé. Siento que no voy a ser capaz. Está tan horrible. Bueno, entonces ahora sí. Yo, ¿sabe una cosa? Yo quiero salir de trabajar del Salazaría Herrera agradeciéndole mucho. Porque yo soy docente del Salazaría Herrera. Pero a veces, por las circunstancias, allá estoy. Como tengo compromisos con él. Cuando no tuviera compromisos, tal vez ya estuviera fuera. Pero tengo compromisos, entonces, siempre eso lo ata, me ata. Eso es lo que más me ha atado a esto. Ajá. Pero bueno, definitivamente, vendrán otros tiempos y otras oportunidades. Y Andrea será otra a partir de unos minutos. Ok. Bueno, entonces ahora sí, cierra los ojos. Afloja el cuerpo, que estés cómoda. ¿Quieres manta, cobija? A ese momento estoy bien. Aunque sería mejor. En los pies. Gracias. Yo que, pues, a mí me sentí frío en los pies. Y que tengo que arroparme los pies así para poder dormir, vea. Que yo sienta que me presionan allá. A ver. ¿Qué más le traigo? Ah, no, excelente. Eso está muy bien. Gracias, parcerito. Entonces, está muy bien así. Bueno, entonces ahora sí. Cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio simple, sencillo, de pensamientos, sentimientos y emociones. Quiero que pienses en algo de tu vida, cualquier cosa. Preferiblemente que te haya afectado. O algo triste. O un temor. Tu niñez. Y mientras tanto, yo voy a contar desde uno hasta cinco. Al llegar a cinco, tocaré tu frente y quiero que me digas eso. Lo que estás pensando o sintiendo. Uno. Dos. Recuérdalo. Siéntelo. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. ¿Qué está sucediendo en ese momento? ¿Estás sola o con alguien? Sola. ¿Estoy sola? ¿Estoy sola? Mi mamá se va. ¿Mi mamá se va? Una señora grita. Una señora grita. Me duele esa señora. 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 Me dejó. Me dejó. ¿Estás pequeña? La niña. ¿Qué edad tienes? Cumplía. Ah, no sé su tía. Tenía nueve años. Tenía nueve años. ¿Cumplía? Iba a cumplir diez. Fue viernes. ¿Viernes iba a cumplir diez? Viernes mamá se fue. Quiero hablar con ella. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una tres y cambias. Quiero hablar con ella. Uno, dos, tres, cambia. Luz Helena, ¿dejaste la niña? Sí. ¿Para dónde te vas? No sé. ¿Cómo así que te vas y no sabes para dónde? ¿Qué le dijiste a la niña? Que pronto venía por ella. Que pronto venía por ella. ¿Con quién te fuiste? Con un hombre. ¿Con un hombre? Y cuando te ibas a ir con ese hombre, ¿no estabas pensando que valía más tu hija? ¿Por qué tomaste esa decisión de irte con un desconocido? Quería sacarlos. Quería sacarlos. No sabía para dónde iba. Ya te entiendo. A ver, Luz Helena. Tú tienes en ese momento más hijos. Están pequeños. ¿Y qué pasó con el papá de los niños? ¿Qué pasó con el papá de los niños? ¿Qué pasó con el papá de los niños? ¿Por qué lloras, Luz Helena? ¿Por qué lloras, Luz Helena? ¿Por qué lloras, Luz Helena? ¿Por qué lloraste cuando te mencioné al papá de los niños? ¿Por qué lloras, Luz Helena? No está. No está. O sea que tú quedaste sola con los niños. Sí. ¿Y con quién vivías cuando quedaste sola? ¿Con tu mamá o con quién? Con mi hermana. ¿Con tu hermana? ¿Con tu hermana, Fabiola? Sí. Sí. ¿Y tú trabajabas alguna cosa, Luz Helena? Sí. ¿Qué? En un bar. Trabajabas en un bar. Luz Helena, saca toda esa tristeza. Llora todo lo que hoy quieras llorar. Libera tu alma de esa emoción. Trabajabas en un bar. Trabajabas en un bar. Trabajabas en un bar. No, no, no. No quiero que se críe allá. No quiero. Quiero llevarla para otro lado, pero no puedo, porque no sé para dónde voy. ¿Qué te prometió ese hombre, Luz Helena? Iba a ser mejor. ¿Y le ves sinceridad a lo que dice? No. Entonces, si no le ves sincero, ¿para qué te vas a arriesgar? Tenía que salir de allá, no podías quedarme allá. No. No en esas condiciones. Entonces, Luz Helena, comencemos por partes. Entonces, como hubo mala comunicación con la niña, la niña se sintió mal, se sintió abandonada. A lo mejor si lo hubieras explicado, ya la niña tiene nueve años y con nueve años ella te entiende. ¿Quisieras que te perdone por no haberle expresado lo que estabas pensando hacer? Sí. Bien, déjame con la niña, yo le pregunto. Andreita, ¿le perdonamos eso a la mami y un poquito más? Sí. Perdónémosla. Sí. Ay, yo retiro esa tristeza, yo retiro ese dolor. Vámonos, vámonos, tristeza. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito, algo agradable. Puede ser un bosque, árboles, un lago, una cascada. Mucha vegetación, un sol, un cielo azul. Puedes colocar una mascota. ¿Qué colocaste? Un perro y un caballo. Un perro y un caballo. Entonces ahora con ese perro, ese caballo, en tu corazón, ve profunda a ese momento en que tu mamá va a hacer algo. Yo quiero que me digas, ¿qué está sucediendo? ¿Me abraza? ¿Me abraza? Sí. Pero ya no está. Pero ya no está. ¿Y cómo te sientes? Entonces ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. separarme de mi familia y llegar a una nueva tierra con nuevas personas. separarme de mi familia y llegar a una nueva tierra con nuevas personas. No acepto que ese señor, no lo acepto. No acepto a ese señor. Trata mal a mi mamá. Trata mal a mi mamá. Castiga a mi hermanito. Castiga a mi hermanito. No quiero. No. 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 No me iba con desprecio. No. No. Mi mamá, ¿para qué hace eso? ¿Por qué aguanta tanto? ¿Por qué? No. Me enojo con ella. Quiero hablar un momento con ella. Permítele que me responda a través de tu mente. Uno, dos, tres, cambia. Luz Helena, contéstale a la niña la pregunta que te acabo de hacer. Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. La niña te preguntó por qué aguantas tanto. Porque lo quiero. Porque lo quiero. Lo quiero. Quiero estar bien. Quiero estar bien. No quiero que mis hijos sufran ni mis hijos. ¿No quieres qué? Que mis hijos sufran. No quiero que mis hijos sufran. Pero la niña, Andréita, está sufriendo porque no se entiende bien con tu compañero. ¿Sabes cuál es la causa? No lo acepta. ¿Y le has averiguado por qué no lo acepta? No. Esa ha sido una falla, Luz Helena, porque a lo mejor tú hubieras podido limar las asperezas. A lo mejor hubieras podido mejorar esa relación. Pero tendrías que haber escuchado a la niña y al niño también. Yo me voy a dejarte en él. Ya no quiero a nadie más en la vida. ¿Cómo se llama él, Luz Helena? Alfonso. Ya no más. Ya no más. ¿Tú quisieras que la niña te perdone algo? No haber estado todo el tiempo con ella. Pero era porque no podías. Eso no fue de gusto. Sí. Si la vida tuviera dado la oportunidad de estar en un empleo que llamamos decente, porque igual ese empleo es decente si no tenías otro medio de subsistencia. Pero si hubieras tenido un empleo distinto, bien remunerado, buena situación económica, pues lo más seguro es que hubieras podido estar con tus hijos. Aquí fueron las circunstancias las que no lo permitieron. Bueno, déjame con la niña. Andreita. ¿Perdonamos eso a la mami y yo un poquito más? Sí. Entonces perdonémosla. Entrégame ese dolor, esa tristeza, yo lo retiro. ¿Me dices cuándo? ¿Me dices cuándo? ¿Ya? 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 Ya. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, ¿qué quieres colocar? Algo bonito, agradable, feliz, positivo. A mi esposo. Entonces coloca a tu esposo. Coloca ahí a Carlos Mario. ¿Hay sobre espacio? ¿Quieres poner a la niña también? En esa vez. Entonces colócala también. Mi mamá. Coloca a tu mamá. Mis hermanos. Coloca a tus hermanos. Mi sobrina. Tu sobrina. Mi suegra. Mi suegra. ¿Quieres colocar a los abuelos también? Sí. Entonces coloca a Leuterio y a Virgilina también. Ahora con toda esa multitud y amor que te acompaña, ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Yo me de la casa. ¿De qué? Irme de la casa. Irme de la casa. No quería estar ahí. ¿Para dónde te fuiste? Para donde doña Lilian. Allá. No quería estar en la casa. ¿Y estabas en la casa de quién? De mi mamá. No quería estar ahí. Ajá. Y doña Lilian, ¿te trata bien? Sí, mucho. Soy su hijo. No quería estar donde mi mamá hasta que Alfonso no se fue. Ajá. Cuando Alfonso se fue, volví. Ok. Maravilloso. ¿Tienes dos mamás? ¿Tienes una mamá del útero y tienes una mamá del corazón? Muy poquitas tienen dos mamás. Ahora con ese amor que estás sintiendo, ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Estar como estamos económicamente me afecta mucho. Trabajar ni se va a hacer cuando no quiero. Ajá. No quiero. Pero más mi columna. Vamos a hacer algo con tu columna. Vamos a hacer algo con tu columna. Quiero que lo hagas. Quiero que lo hagas. Comienza a bajar lentamente y va revisando poco a poco cada articulación, cada vértebra, cada disco, cada cartílago. Encuentra que estaba causando el problema. Encuentra que estaba causando la dolencia. ¿Ya lo encontraste? Bien. Resulta que la columna está formada por células vivas. A diferencia de los ladrillos en un muro que no se pueden mover. Las células en la columna sí, porque son seres vivos y se pueden reacomodar. Incluso el organismo va cambiando periódicamente todo el paquete celular. Células nuevas entran a ocupar el puesto de las células ya ancianas. Entonces quiero que comiences a reacomodar lo que haya que acomodar. Mueve lo que haya que mover. Ajusta lo que haya que ajustar. Si hay que retirar algo, retíralo. Si hay que unir, une. Y comienza a aplicar ese bálsamo mágico de sanación donde sea necesario. Ese bálsamo es maravilloso. Es un potente anestesia. Retira el dolor. Es un potente cicatrizante. Revitalizador celular. Desbloquea las energías retenidas. Y optimiza el funcionamiento energético. Entonces, comienza a aplicar ese bálsamo en cada célula. En cada nervio. En cada músculo. Si hay que retirar algo, retíralo. Si hay que mover, mueve. Si hay que ajustar, ajusta. Si hay que retirar algo, retíralo. Y vas aplicando ese bálsamo mágico sanador donde sea necesario. Ese bálsamo es un revitalizador celular. Es un potente anestésico. Aplícalo en cada vértebra, en cada disco, en cada cartílago, en cada músculo. Y siente cómo las células se van reacomodando. Se van posicionando en la posición que les corresponde. Porque son células. Con mucho amor, vas enderezando lo que haya que enderezar. Ajustando lo que haya que ajustar. Moviendo lo que haya que mover. Y vas limpiando. Con todo, con ese bálsamo, cada célula, cada nervio, cada músculo, cada disco, cada tendón. Todo lo vas limpiando. Estás dejando brillante, reluciente. Cada célula, cada célula, cada nervio, cada hueso, cada vértebra. Ajusta lo que haya que ajustar. Mueve lo que haya que mover. Y va retirando el dolor. Va sanando. Ese bálsamo es maravilloso. Es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador celular. ¿Cómo vas? Maravilloso, súper. Muchos dicen que ese bálsamo es mágico por los poderes que tiene. Reacomoda todo lo que haya que acomodar. Mueve donde haya que mover. Aplique el bálsamo donde sea necesario. Aplique el bálsamo donde sea necesario. Si hay como ver los discos, muévelos. Acomódalos. Ese bálsamo también es un extraordinario lubricante de discos, de articulaciones. ¿Cómo vas? ¿Ya? Sí. Maravilloso. Ahora, ve a un momento feliz. Para que disfrutes por un momento esa alegría. Puede ser en la vida actual o puede ser en una vida pasada. En la que hayas sido hombre, mujer o extraterrestre. Encuentra una vida feliz. Y disfrútala. Tú eres espíritu. Este cuerpo es temporal. Este cuerpo es un cascarón simplemente. Entonces, como espíritu, viaja en el tiempo y encuentro una vida muy feliz. En la que hayas sido hombre, mujer o extraterrestre. Gracias. Gracias. Sí. Sí. Encuéntrala, disfrútala. Gózala. ¿Ya estás allí? Compartes alegría conmigo. ¿Cómo eres allí? Feliz. ¿Soy feliz? Sí. Me río todo el tiempo. ¿Me río todo el tiempo? ¿Eres hombre o mujer? Mujer. ¿Y cómo eres? ¿Jóven o vieja? Ni joven ni vieja. Ni joven ni vieja. ¿Casada o soltera? Casada. ¿Tienes hijos? No. No todavía. ¿Vives en el campo o en alguna ciudad? En la ciudad. ¿Y qué nacionalidad tienes allí? Colombia. ¿Y cómo te llamas? Andrea. Ah, qué rico estás en la vida actual. Disfrútala. Gózala. ¿Estás en una vida feliz? Sí. En Colombia y te llamas Andrea. ¿Tienes muchos amigos? Muchos. No muchos. Importante es que eres feliz. ¿Y piensas tener familia pronto? Sí. Sí. Qué rico. Pero me enteré, Andrea. Digo pero, pero en realidad el pero quítalo. Me enteré que te van a hacer una cirugía del estómago. Que ya tienen todo preparado en el hospital. Me dijeron que es una cirugía muy segura porque la practican mucho allí en el hospital. Y que van a reducir el volumen de tu estómago. Entonces quiero que vayas al hospital. Porque ya es el día de tu cirugía. Entra al hospital. Estás entregando los documentos a las enfermeras que están ahí en la recepción. Te están diciendo que todo está en regla. Y ahora te asignan una habitación. Te iriges a la habitación. Hay allí una enfermera que te saluda muy amable por tu nombre. Se ve que ya se lo informaron. Y te explica el procedimiento. Te dice que te van a hacer una reducción del estómago. Que el cirujano toma decisión de qué tipo de cirugía hacer cuando ya estés en el quirófano. Y que a partir de hoy te sentirás bien. Con menos cantidad de alimento. Con menos cantidad de comida. Te está diciendo que debido a la anestesia que allí van a utilizar. A partir de hoy te producirá hastío. Algo de repugnancia. Empalagamiento. Los chocolates. Los helados. Los postres. Las grasas en exceso. Las harinas en exceso. Te está diciendo que eso es debido a la anestesia que utilizan en el hospital. Te está diciendo que a partir de hoy podrás aumentar el consumo de agua entre comidas principales. Te está diciendo que a partir de hoy comerás para alimentar. No para tragar. No para llenar. Para alimentar las células de tu cuerpo. Te está entregando una bata de cirugía para que te la pongas. Te la estás colocando. Están tocando la puerta. Ya tienes la bata. La enfermera abre la puerta. Es un enfermero que viene con una camilla de ruedas para llevarte a cirugía. Te saluda muy amable. Ahora te están ayudando a subir a la camilla. Ya la enfermera se despide. El enfermero sale contigo por el corredor. Se dirigen hacia esa gran puerta que arriba tiene un aviso que es de cirugía. Ya están entrando. Se siente el olor a limpio. El olor a anestesia. Hay mucha luz. Hay unas enfermeras que te saludan. Se siente como el sonido de un instrumental que están preparando. Sale el cirujano a saludarte. A recibirte. Muy amable. Te está presentando también al médico anestesiólogo. Ahora entre todos te están ayudando a bajar de la camilla. Y te están ayudando a subir a la mesa del quirófano. Ya el cirujano se está colocando los guantes. La enfermera la está ayudando a poner la mascarilla. El cirujano le está haciendo ya una señal al médico anestesiólogo de que comience a aplicar la anestesia. Ya la están comenzando a aplicar. Me piden a mí que me aleje un poco porque dentro de un momento va a comenzar la cirugía. Ya todo tu cuerpo se está quedando adormecido por la anestesia. Yo me retiro, pero tú puedes continuar visualizando desde afuera, desde arriba, la cirugía porque tú eres espíritu. Entonces, comienza a describir todo el procedimiento para yo saber cuándo terminan y qué método utilizar. Entonces me retiro un poco. Y sigue describiendo tú todo el proceso. Están limpiando el abdomen. Me están abriendo el estómago. El doctor dice que sanó. Le pasan el pistole. Hay mucho tejido adiposo. Ya se ve el estómago. Me limpia. No hay complicaciones porque hay mucha gracia. El médico recorta. A recortar. Está recortándolos un poco. No sé. El limpia. No sé qué está haciendo. El limpia. No puedo ver. Hay mucha sangre. limpia, limpia mucho, no están consciente, el médico dice que todo va bien, las están limpiendo el estómago, y empiezan a cerrar tejidos con un hilo azul, y te dice que pone éxito, y empiezan a cerrar, y mirad el pulso, y mirad el pulso, y mirad el pulso, y mirad el pulso, No hay estomago. No hay estomago. Ya el anestesiólogo dejó de aplicar anestesia y ahora empieza poco a poco el proceso de recuperación. El doctor está diciendo que debido a lo exitoso de la cirugía podrás continuar la recuperación en tu casa. Está ya dando todas las instrucciones para tu salida del hospital. Hay una enfermera recogiendo el instrumental y contando que no falte nada. Ya poco a poco está volviendo en sí. El enfermero auxiliar acaba de entrar con la camilla. Ya todas onza pero ya está volviendo en sí. Te están ayudando a subir a la camilla. Ya el médico cirujano se despide. Te desea lo mejor. También el anestesiólogo y las enfermeras. Ya comienzan a salir contigo. Te acompañan hasta la puerta del quirófano. Se despiden. Ahora el enfermero se dirige contigo hacia la habitación. Allí en la puerta está la enfermera. Te saluda. Dice que ya se enteró del éxito de la cirugía. Están entrando a la habitación. Te están ayudando a bajar de la camilla. Te sientas temporalmente en la cama. El enfermero se despide. Se va. Ahora la enfermera te está volviendo a repetir lo del comienzo. Te dice que a partir de hoy ya para controlar la ansiedad que antes tenías simplemente aumentarás el consumo de agua entre comidas principales y que a partir de hoy lo que son las grasas, los postres, producirán en ti empalagamiento, hastío, igual que los chocolates, los dulces. Entonces, a partir de hoy ya comerás menos cantidad y no importa que quede comida en el plato. Se guarda para la tarde o para mañana, si es suficiente, si es que lo amerita o si no, ya buscaremos la manera de hacer alguna cosa con ese alimento excedente. Pero ya te sientes bien así, con menos cantidad. Y estás muy feliz. Ya la enfermera está diciendo que todo está en regla, que puedes ponerte tu ropa, te colocas tu ropa. Y ahora la enfermera dice que ya te puedes ir, que todo está en regla, que la recuperación continuará en tu casa. Entonces prepárate que vamos a regresar para que continúe la recuperación en tu casa. Voy a contar de una a cinco. Y abrirás los ojos muy, muy feliz de esta experiencia. Llena de amor, llena de paz. Ahora quiero que hagas una última revisión de tu cuerpo a ver si quedó algún dolor en él para retirarlo. Entonces ya sabes cómo hacer. Encuentra qué estaba causando el dolor en los ovarios. El origen. La motivación. Y sana la causa. ¿Cuál es el motivo del dolor? Quistes. Entonces aplíquese bálsamo para retirar esos quistes. Si hay que disolver algo, disuélvelo. Si hay que desunir algo, desúnelo. Si hay que armonizar energías, armoníselas. Si hay que barrer algo, coge una escoba y bárrelo. Y aplique ese bálsamo mágico maravilloso donde sea necesario. Ese bálsamo es un potente anestésico. Es cicatrizante. Es revitalizador celular. Listo. Entonces ahora sí prepárate que vamos a regresar. Vas a regresar sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Con una alegría inmensa en ese corazón como con ganas de reír sin saber por qué. Pero es tanta la alegría que se desborda. Y cada día vas a estar más feliz. Cada día vas a estar más saludable. Te sientes liviana. Lógico, con las molestias de la cirugía. Pero eso va pasando poco a poco. Uno. Abrirás tus ojos al llegar a cinco. Y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo. Dos. Te sientes feliz. Súper contenta. Tres. Te sientes liviana, ligera, como una pluma. Cuatro. Preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo. Muy feliz. Y cada día vas a estar más. Preparada. Cinco. Despierta. ¿Qué más fue eso? ¿Bien o no? Bien. Ay, tan rico. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué sensación tienes? Bien. Estoy contenta. Qué rico. Sí, me siento bien. Ay, tan rico. Como que descanso más bueno. ¿Cuántos minutos calculas que llevas en este quirófano? No, pues. Ah, diga, más o menos. Yo veo qué tan buena es para calcular. Como cinco minutos, diez minutos, no. No, no exagere tampoco. Diez minutos no, lleva por ahí quince. Pero va a mirar el reloj para estar más exacto. Sí. Espere y yo, mira. Una hora cincuenta minutos. Ah, ¿verdad? Sí. Dígame. ¿Sí cree que lleve una hora cincuenta minutos o no? Ay, yo no puedo creer. ¿De verdad? Ay, no. Ay, qué Dios. No importa el tiempo con tal de que usted se sienta bien. No, pues yo me siento muy rico. No, descansa. ¿Algún dolor en tu cuerpo? No. Bueno, en este momento no. Ay, llegué que me desce en la pierna y no me estaba doliendo. Llegué lo más rico. ¿Cuando caminabas todo el día? ¿Cuando pasías al poner? Cuando me quedaba sentada. Y lógicamente, pues, cuando, no, cuando me pone a ver, cuando camino, me deja quieta. Pero es, cuando ya como entra en reposo, me molesta. Me molesta. Ah, va. Me molesta, va. Colocaré el papá. Bueno, la pregunta que hacemos siempre a todas, las muchachas felices. ¿Usted sabe cuál es? Porque al final de cada video la hacemos. A todo el mundo le preguntamos lo mismo. Estamos felices, sí. No, esa no es la pregunta. Esa es una. La segunda pregunta, ¿cuál es? Piensa bien a él. O se la diga. Preguntamos. La pregunta es que si permite compartir la experiencia. Sí, claro. Ah, bueno. Entonces, voy a dar mis datos. Mi nombre es Aurelio Mejía. Estamos en Medellín, Colombia. Aprendiendo cada día más en el campo de la hipnosis clínica. Conocimiento que compartimos con ustedes y cuyos resultados pueden apreciar en este caso y en otros muchos. Mi sitio en internet www.aureliomejía.com Nos despedimos hasta la próxima. Nos veremos en enero del 2015 en México y en otros países cuya agenda aparece publicada en el sitio que vuelvo a repetir. www.aurelomejía.com Hasta la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!